Hola, bueno, buen día. Bienvenidos una vez más a este segundo día del encuentro GeneXus. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Pablo Massilli, trabajo en el área de soporte de Artech. Y hoy quería presentarles en esta primera sesión de lo que vamos a llamar Smart Device Offline Applications, una visión general de lo que hemos estado trabajando con respecto al desarrollo de aplicaciones para ejecutar en el ambiente de conectividad limitada o nubla. Y para arrancar quería preguntar, bueno, llamamos de offline, pero ¿a qué nos referimos específicamente con ese concepto de offline? Podemos decir, como dice textualmente la traducción, que son aplicaciones no conectadas, que no interfieren contra un servidor central. Vamos a ver que el concepto que nosotros manejamos para las aplicaciones que ustedes puedan desarrollar es un poco más abarcativo. Y para introducir eso, o sea, ¿a qué me refiero con el tema de estar conectado o no estar conectado? Déjeme comenzar por mostrarles tres ejemplos de aplicaciones bien diferentes. La primera es la aplicación de Peso Book. Muchos de ustedes ya la conocen, la han escuchado nombrar. Es una aplicación, es un ejemplo de aplicación para consumidor final. O sea, los potenciales usuarios de esas aplicaciones son el mundo. La aplicación se sube al Apple Store, en Google Play, la puede bajar cualquier persona, están diferentes idiomas. La segunda, la que vemos allá arriba, es la aplicación del evento, en particular del evento de este encuentro GeneXus. El foco de esa aplicación, ¿cuál son? Los usuarios de una comunidad, en este caso la comunidad de usuarios GeneXus. Y el tercer ejemplo es una aplicación de fuerza de venta. O sea, una aplicación donde los vendedores de una determinada compañía, de una corporación, andan en la calle visitando a los clientes, vendiendo sus productos. Como ven, es bien abarcativo, ¿no? O sea, estamos hablando de aplicaciones con objetivos bien diferentes una de otra. ¿Y qué tienen en común esas tres aplicaciones? Bueno, además del hecho de que fueron desarrolladas con GeneXus, lo que tienen en común es que van contra datos centralizados. Es decir, atrás de cada una de esas aplicaciones que nosotros estamos ejecutando, nuestro dispositivo, nuestro teléfono, nuestra tablet, hay una base de datos central, hay un servidor central, y esas aplicaciones que están conversando con esos servicios externos. Y por qué eso es importante, tener ese back office atrás de esas aplicaciones. Bueno, hay muchas cosas por las que eso es importante, muchas características. Por nombrar solo alguna, hoy nosotros nos volvimos usuarios múltiples de dispositivos. Así como estamos en la computadora haciendo alguna cosa, luego pasamos, agarramos el teléfono, luego agarramos la tablet, y queremos que cualquiera sea el dispositivo que estamos utilizando, ver la misma información. O sea, si accedemos a la misma aplicación, queremos ver el estado actualizado de eso. Queremos ver los mails, quiero verlos, si ya los leí, no quiero volver a leerlos, o que estén como no leídos los mails en un dispositivo. Y eso se logra por tener justamente los datos centralizados. Puedo cambiar de dispositivo y acceder siempre a la información actualizada. Bueno, el segundo concepto es seguridad. Obviamente podemos perder el dispositivo, comprar uno nuevo, cambiar el dispositivo, y recuperar rápidamente nuestros datos, porque no están localmente. ¿Ok? El tercero, acceder a la información en tiempo real. Dar valor agregado a las aplicaciones. Ahora voy a profundizar en estos últimos tres puntos. Y sistemas totalmente integrados. Con respecto al concepto de acceso de la información en tiempo real, un caso canónico es la aplicación del evento. Ustedes, esta aplicación muestra la lista de charlas, de presentaciones, los oradores, y eso eventualmente podría cambiar el horario de una presentación. Y sería bueno ustedes acceder a esa información actualizada. De hecho, si no fuese porque hay datos centralizados, porque hay un back office atrás, que alguien está cargando esa información, ni siquiera se podría ver, ni siquiera podríamos tener disponible esta aplicación hoy en día con nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para publicarla en la Apple Store, uno la tiene que publicar por lo menos un par de semanas antes. ¿Está? Por el proceso de aprobación que tiene Apple. Dos semanas antes, difícilmente tengamos la grilla del programa totalmente cargada. Si no, pregúntenle a Gustavo la complejidad para armar esa grilla del programa. Entonces, ¿pero qué pasó? Igual la aplicación fue publicada, creo que un mes atrás, y ustedes descargaron esa primera versión, y a medida que pasaban los días, esa información se iba actualizando. Hace una semana atrás, ustedes entraban a la aplicación, y lo que veían era una lista preliminar de charlas. A los pocos días, dos o tres días antes del encuentro, accedían a la misma aplicación, y ya veían la grilla por día, separado por día. Y eso se fue actualizando dinámicamente, en base a los datos que estaban centralizados. Se subieron nuevas versiones de la aplicación, pero no fueron actualizaciones de la versión lo que cambió ese comportamiento. Fueron los propios datos, que a medida que pasaban los días, la aplicación tenía un comportamiento dinámico que se iba adaptando a eso. El segundo caso, cuando les decía de valor agregado a las aplicaciones. Ustedes pueden pensar, bueno, pero para el caso de PesoBook, una aplicación personal, para registrar el peso de las personas, ¿por qué tendría que estar esto centralizado? Si yo estoy usando mi dispositivo, no uso otro dispositivo, solo lo uso en mi teléfono, no es necesario. Bueno, hoy en día las aplicaciones le han encontrado la forma de agregar valor a esas aplicaciones. En el caso de PesoBook, les puedo decir el peso de ustedes con respecto a la media de todos los usuarios que usan esa aplicación. Dependiendo del sexo, del género, les dice, bueno, ¿ustedes cómo están con respecto a la media? Y esto lo ven en montones de aplicaciones. Es muy común las aplicaciones, la gente que usa para correr, Rank Keeper, ese tipo de aplicaciones, que les va mostrando cómo están con respecto a sus amigos, en cuanto a tiempo, kilómetros recorridos. Porque es una forma de involucrar más a los usuarios en las aplicaciones, que las usen más. Nuevamente, eso se consigue por tener datos centralizados. Y el tercer caso que les comentaba hoy era el de la aplicación de fuerza de venta. Esto sin duda que precisa conexión. Estamos hablando de aplicaciones que son un componente de un sistema más general, más grande. O sea, es lo que llamamos business application. En el sentido de que, así como el vendedor está en la calle registrando pedidos, esos pedidos tienen que generar una orden de producción, o una orden de compra, o una factura, y eso tiene que ser todo un flujo con un sistema que está centralizado. Entonces, está claro la ventaja de tener este tipo de aplicaciones que tengan datos centralizados. ¿Cuál es el problema con este tipo de aplicaciones? Hoy en día, la conectividad. O sea, que es algo que nosotros no dominamos, podemos perder la conectividad en algunos escenarios, y no podemos hacer nada con eso. Obviamente que esto va a ser un problema o no, dependiendo de la aplicación. En el caso, vamos repasando los tres ejemplos puntuales. De peso book. Y bueno, si no puedo registrar mi peso porque no tengo conectividad, no me va a pasar nada. La verdad que no me va a afectar en absoluto. ¿Sería deseable? Sí, estamos hablando de aplicaciones que podemos usarla, gracias al tener un dispositivo hoy todo el día con nosotros. Poder usarlo en cualquier momento, bueno, sería bueno poder registrar el peso en ese momento. Tenga o no tenga conectividad. Para el caso de la aplicación del evento, que pueda funcionar en el modo sin conectividad. Y bueno, muchos de los visitantes que vienen del exterior están hoy muy contentos con eso, porque pueden ver la grilla sin tener conexión 3G, o sin estar buscando una conexión Wi-Fi. Acceder a la programación, ver los favoritos que marcaron en su momento, sin necesidad de estar conectados. Y para el caso de la aplicación de fuerza de venta, eso ya dejó de ser algo deseable. Es una necesidad, es parte de la aplicación. Si el vendedor no tiene conexión a internet, no puede vender. Entonces, cuando hablamos de offline, no hablamos solamente de no estar conectados. Si tenemos la capacidad de generar aplicaciones offline, las mismas. Tiene que funcionar en un ambiente desconectado, pero tiene que tener la capacidad de seguir conversando con esos sistemas centralizados, por todas las ventajas que veíamos hoy. Entonces serían no conectados, más sincronizados. Y déjenme contarles otra anécdota, otro ejemplo, respecto al punto de la sincronización. Cuando estuve en Brasil, en San Pablo, hace un par de semanas, estuve con la gente de Fornax, que está desarrollando una aplicación offline para CEADE, que es una fundación del Estado de San Pablo, que recolecta datos estadísticos a través de encuestas. O sea, andan en la calle, encuestadores, realizando consultas, específicamente están haciendo una aplicación para recolectar información sobre empleo y desempleo en el área metropolitana de San Pablo. Comenzaron a hacer una aplicación, obviamente tenía que ser offline, por el tema de la conectividad. Me decían, mirá los lugares donde tenemos que andar para recolectar esa información. Una de las personas de Fornax salió con los que hacen las encuestas para ver cómo trabajan, cómo usan la aplicación. O sea, vivir en el campo, digamos, cómo es el uso de esas aplicaciones. Y otra de las cosas interesantes que me comentaba era, sí, preciso los datos, ingresarlos en forma offline. Pero en la medida que tenga conexión, esos datos tienen que ir al servidor inmediatamente. Tener la posibilidad de enviar los datos inmediatamente. Y yo le digo, claro, está bien. Eso es fundamental hoy en día, porque la posibilidad de enviar los datos inmediatamente al servidor, te da la posibilidad de ya ir procesando esa información en el servidor y ya ir sacando algunas conclusiones, algunas estadísticas. Y me dice, no, no es tanto por eso. En realidad, los datos se procesan al final del período definido para realizar las encuestas. Yo tengo que enviar los datos en la medida que pueda, porque si a mí me roban o pierdo el dispositivo, yo ese día no cobro nada. A mí me pagan por encuestas realizadas. Y si vuelvo a mi trabajo y no tengo ninguna encuesta realizada, no cobro nada. Entonces, ahí vemos nuevamente la importancia de, no solo offline, sino de mantener algún mecanismo de sincronización. Bien, luego de esta introducción, déjenme contarles un poquito cuál es el modelo conceptual de esto que definimos para ver cómo vamos a implementar esto en GeneXus. O en qué nos basamos para esta implementación. para eso pongo el escenario típico de aplicaciones offline, que es la aplicación de fuerza de venta. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que el vendedor pueda registrar un pedido, una orden, estando desconectado. Ahora, para poder ese vendedor ingresar una orden desconectada, va a precisar otros datos en ese dispositivo. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuáles son los productos? O sea, precisa información precargada. Bueno, se tiene que procesar todo eso en local, va ingresando órdenes en forma temporaria, y en la medida que exista conexión, poder enviar eso al servidor. Ahí precisamos el otro componente, que es mecanismo de sincronización de datos. Entonces, vamos a ver la lista de requerimientos para resolver este modelo. Que ustedes tendrían que pensar si van a desarrollar una aplicación offline. Primero, una base de datos local. O sea, tenemos que crear una base de datos en el propio dispositivo. Segundo, cargar esos datos, lo que tradicionalmente se llama traer los datos maestros. Traer la lista de clientes, la lista de productos. En la aplicación del evento es traer todas las presentaciones, todos los oradores. El tercero, tener la capacidad de registrar lo que se llaman los eventos que el usuario realiza, todas las acciones que el usuario realiza localmente en el dispositivo, registrarlas en esa base de datos local, de forma temporaria, sin conexión. Para eso vamos a precisar programas que se estén generando en el propio dispositivo. Los programas tienen que estar generados en el dispositivo. Y después tener un mecanismo de sincronización. En la medida que tenga conexión, replicar todas esas acciones que el usuario hizo localmente en el servidor, en el mismo orden. Y ejecutando las mismas reglas de negocio que se ejecutaron localmente. O sea, hay una regla de negocio que controla que la cantidad no puede ser nula, que se tenga que controlar determinado límite de crédito. Esas mismas reglas de negocio que se ejecutaron localmente se tienen que volver a ejecutar en el servidor. Eventualmente podría retornar algún error, porque obviamente el estado del servidor central es diferente al estado de mi base de datos local. El producto puede haberse quedado sin stock, el cliente sin límite de crédito. Entonces tengo que tener la capacidad de también saber el estado de cada uno de esos eventos. Si fueron exitosos o no cuando fueron enviados al servidor. Y si hubo algún problema saber cuáles fueron esos problemas. Eso es todo lo que preciso a nivel de dispositivo para trabajar en un ambiente de conectividad limitada. Y a nivel del servidor obviamente que preciso la base de datos o algún mecanismo de sincronización con algún sistema externo si la base de datos no fue desarrollada con GeneXus. Y servicios de sincronización. Esos servicios que me van a proveer los datos maestros y los servicios que van a estar esperando los eventos que yo estoy enviando desde el dispositivo. Bien, ¿cómo resolvemos esto con GeneXus? ¿Cuál es la solución que tenemos a partir de la versión Tilo? Tratamos de que toda esa lista de requerimientos la puedan resolver con una única propiedad que se llama Connectivity Support. ¿Qué es esa propiedad? Es una propiedad que está a nivel de objetos Smart Device que cuando ustedes tienen dos valores online y offline cuando ustedes pasan al valor offline van a suceder un montón de cosas en la próxima ejecución de esa aplicación. Para entender un poquito déjenme mostrarles una analogía entre lo que es la arquitectura online y offline. Cuando ustedes hacen una aplicación Smart Device online, o sea, sin pensar en el tema de la posible problema de conectividad, esta es la arquitectura, es cómo se genera una aplicación hoy por ejemplo con la Evolution 2. Básicamente se tiene a nivel de dispositivo se genera un paquete que se instala en nuestro dispositivo Android, iPhone, las tablets, que tiene toda la parte de User Interface en esa aplicación. O sea, todo lo que es User Interface se genera y se instala en ese dispositivo. Ahora, todo lo que es procesamiento de datos, acceso a la base de datos se realiza en el servidor. Se generan servicios automáticamente. Ustedes cuando desde su aplicación llaman a un procedimiento o un data provider, eso en GeneXus se generó automáticamente como una llamada a un servicio REST que se ejecuta en el servidor y retorna a otro servicio, retorna la información en un JSON con los datos. Cuando ven la lista de productos, lista de clientes, son web service. Para ustedes fue un call o fue la definición abstracta de una pantalla, pero eso se terminó invocando un servicio. Lo mismo cuando insertan una orden. Es un servicio que ejecuta en el servidor a través del business component e inserta la orden en el servidor. Todo se realiza de forma centralizada. Cuando cambiamos la propiedad de online para offline, hay algunos componentes que se mantienen. Obviamente la capa de negocio en el servidor. Tenemos la aplicación con nuestra user interface, pero ahora se va a generar automáticamente una base de datos. En realidad se van a generar los programas para crear la base de datos en el dispositivo. O sea, ustedes cambiaron la propiedad offline, hacen F5 y se genera un programa que va a crear, cuando ustedes instalan la aplicación en el dispositivo, crea esa base de datos en SQLite. Es una base de datos más pequeña, obviamente. No va a crear una base de datos con todo el modelo que tenemos nosotros en el servidor. Y eso se basa para saber qué tablas se tienen que crear en información que está en la base de conocimiento. Analizando ese main, ese objeto principal definido como main que pusimos como offline, la base de conocimiento GeneXus sabe cuáles son todos los programas que él accede y por lo tanto qué tablas precisa. Y se va a crear entonces una tabla, una base de datos únicamente con esas tablas que precisa esa aplicación offline. Una tabla mínima. Por otro lado, automáticamente esos procedimientos, data provider que ustedes llamaban y que se generaban como servicios, se ejecutaban en un servidor, fueron generados con los generadores .NET, Java o Ruby, ahora automáticamente se van a generar como aplicaciones nativas. Es decir, se van a generar en Objective-C o en Java para Android, pero sin que ustedes tengan que cambiar absolutamente nada. Todos esos servicios de procesamiento que ustedes precisaban en esa aplicación o la invocación de un business component para insertar una orden de compra, para consultar el saldo de un cliente, el stock de un producto, automáticamente se generan con estos generadores. Y por lo tanto van a ir en ese paquete que van a instalar en el dispositivo. Y el tercer punto son los datos de sincronización. Cómo mantener sincronizado eso que tengo en el dispositivo con la base de datos del servidor. En ese caso, nuevamente, GeneXus sabe cómo cargar esas tablas locales y por lo tanto va a generar automáticamente esos procesos de sincronización de datos. Tanto para traer los datos maestros del servidor al dispositivo como para enviar todas las acciones, todos los eventos que el usuario está registrando localmente hacia el servidor. Eso se va a generar de forma totalmente automática. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cuáles son esos programas de sincronización? Bueno, cuando ustedes colocaron la propiedad en offline de ese main que tenían, se van a ver que se va a generar un nuevo objeto que se llama offline database, que básicamente lo que tiene es la navegación de qué tablas va a cargar en el dispositivo. Y ustedes ahí van a poder, van a tener la libertad de decir, bueno, realizar algunos filtros. Por ejemplo, no quisiera cargar que cada uno de mis vendedores vea todos los clientes. Quiero que cada uno vea sus clientes. Bueno, pueden definir filtros ahí para especificar cómo va a ser la carga o cargar la información por dispositivo. En la aplicación del evento ustedes ven los favoritos cuando marcan presentaciones como favoritos. Eso se está sincronizando y está trayendo solamente los favoritos de cada usuario de cada dispositivo. No va a traer toda la tabla de favoritos. Y esas son condiciones que ustedes en forma totalmente declarativa agregan en ese objeto. GeneXus sabe en cuál de esos for each incluir esas condiciones y lo va a resolver, le va a mostrar la navegación y lo va a resolver de forma automática. Después, Leonardo va a profundizar un poco en este concepto y Marcos también en las presentaciones que hay más tarde del tema. ¿Qué otras cosas pueden ustedes como desarrolladores configurar? Bueno, hay otra propiedad que se activa cuando está offline un mail que es cómo quiero recibir los datos. Ese proceso de sincronización de datos. Si quiero que sea automático o manual. En el sentido de bueno, dejo que GeneXus ejecute los procesos en background cuando hay conectividad y cuando pasó un determinado intervalo de tiempo que me vaya trayendo todos los datos o darle la posibilidad de decir, bueno, no, quiero que el usuario tenga un botón, una opción que diga, ahora quiero sincronizar. Eso va a depender un poco de los diferentes escenarios a resolver esa aplicación. Y lo segundo es relacionado con anteriores, data synchronization granularity, o sea, cómo queremos que esos datos sean sincronizados. Si cada vez queremos que se borren todos los datos locales y se carguen nuevamente con lo que está en el servidor o la segunda opción que es más inteligente es decir, bueno, traer solo las actualizaciones. Es decir, si se actualizó el stock de un producto o agregaron un cliente nuevo o agregaron una presentación nueva a la aplicación del evento, solamente esa información se va a traer al dispositivo. Se va a actualizar el stock de ese producto, se va a borrar un cliente, solo esa información se trae al dispositivo. Y con respecto al envío de los cambios hacia el servidor, hay otra propiedad que ustedes pueden decir, bueno, quiero que se envíen siempre, en la medida que haya conexión que se envíen y si no, el usuario nuevamente que tenga la opción de indicar cuándo quiero enviar esos datos al servidor. Lo interesante aquí es que si estoy conectado, o sea, si tengo conexión a internet en la medida que estoy usando la aplicación, si bien es offline, automáticamente se están enviando en background todos esos datos al servidor. O sea, en forma instantánea ya los tienen también en el servidor. Si no, se van a ir colocando en la base de datos local en unas tablas especiales que tiene la aplicación, se va colocando en una cola de mensajes y en la medida que hay conexión se replica eso al servidor, se ejecuta en el server, se ejecutan todas las reglas de negocio y le avisa al usuario en caso de que exista algún problema. Lo importante para resolver eso es, nosotros consideramos eventos, o sea, todo lo que ustedes quieran actualizar del dispositivo y que sea replicado en el servidor, se tiene que realizar a través de Business Components. Esa es la forma de GeneXus controlar después cuando envíe los datos al servidor de saber, bueno, si algún registro fue alterado por otro usuario, aplicar las reglas como les decía de negocio, etc. Entonces, si tengo que definir qué es lo que nosotros pretendemos con una aplicación o qué es lo que nosotros queremos que sea una aplicación offline, bueno, queremos que sea una aplicación autónoma en el sentido que tiene que funcionar siempre, no importa si existe conectividad o no existe conectividad, que eso no sea un problema para el usuario de las aplicaciones que ustedes desarrollan. Y que para ustedes como desarrolladores también sea fácil, o sea, que todos los mecanismos de sincronización se generen de forma automática y se ejecuten de forma desatendida. O sea, ese es el ideal que perseguimos con esto. Obviamente, que hay diferentes matices, en algún caso van a querer hacer cosas un poco más manual, en otras no, pero eso es lo que apuntamos, es el escenario más complejo que queremos resolver. Bueno, para ir cerrando un poco, quería contarles el estatus de esto. En la versión Tilo, como saben, Genesis Tilo es la próxima versión, es la versión que está trabajando actualmente el equipo de desarrollo. Hoy está liberada lo que es la Beta 1, que ya tiene la capacidad de crear aplicaciones, crear la base de datos local, generar los programas para que se ejecuten localmente, y además está implementada lo que es la sincronización de datos desde el servidor hacia el dispositivo. Y ahora, en la Beta 2, que es la versión que vamos a liberar de aquí a una semana, ya tiene todo lo que es sincronización automática desde el dispositivo hacia el servidor. También tiene la seguridad a nivel de GAM, después Marcos va a profundizar en este aspecto, y una API para ustedes poder consultar el estado de los eventos. Si algún evento falló o no, bueno, por lo menos la capacidad de acceder a esa información y en base a eso saber cómo actuar. si bien la Beta 2 aún no fue liberada, todas estas cosas ya están disponibles en los Night Builds que están disponibles en el web. De hecho, la aplicación del evento está utilizando todas estas funcionalidades. O sea, es una aplicación offline con sincronización automática de datos, tanto para traer como para enviar al servidor. Y bueno, para cerrar, contarles un par de casos. Después, la gente de EXA a continuación de esta charla nos va a contar su experiencia con el generador SmartDevice que ellos están utilizando esto desde los primeros bits de la versión Tilo, o sea, no teníamos sincronización automática. Entonces, es un caso interesante para ver cómo resolvieron. Yo quería presentarles dos casos puntuales. Esta es una aplicación de fuerza de venta desarrollada por la empresa Infomobulus en Brasil. El escenario es similar al de la gente de EXA con Aprole. Es una aplicación que lo interesante es que ellos tenían esta aplicación en NetMobile. Estaba desarrollada con GeneXus hace varios años. Tenían dificultades para conseguir nuevos dispositivos, para comprar esos dispositivos. Ya prácticamente en el mercado no se conseguían o se conseguían muy caros. Y aparte, por el tema de usabilidad, querían comenzar a migrar esas aplicaciones a los nuevos smartphones. En particular, querían usar tablets Android por precios. Entonces, lo primero que hicieron fue, en ese momento estaban con la Evolution 2, la Tilo todavía no habíamos sacado los primeros bits, e hicieron la aplicación totalmente online, fue la Evolution 2. La aplicación la pusieron en producción, obviamente que no para todos los usuarios. En ese momento tenían 140 vendedores, 100 vendedores estaban usando la aplicación Android desarrollada con la Evolution 2, el resto de los 40 seguían con la aplicación NetMobile porque eran los que tenían más problemas de conectividad. Cuando salió la Tilo, los primeros bits con el tema de offline, rápidamente adoptaron esa versión, migraron esa KB de la Evolution 2 a la Tilo, no teníamos nada de sincronización automática, y en cuatro días un desarrollador puso en producción la aplicación totalmente offline. Cuatro días en ese momento que no teníamos sincronización automática. Bueno, ¿por qué? Primero porque tenían la versión hecha en la Evolution 2 online. Pasar offline a nivel de aplicación era exactamente lo mismo, o sea, no tenían que rehacer una aplicación para que funcione desconectado. Era la misma aplicación. Cambiaron una propiedad, generó la base de datos local y los programas locales. ¿Qué es lo que le faltaba? La sincronización. Como venían de NetMobile, todos los procesos de sincronización ya los tenían, ya los habían hecho a mano, era un web service. Entonces, consumieron desde esa aplicación local, como ahora tenemos la capacidad de generar un procedimiento que ejecuta localmente, llamar a esos servicios externos que ya disponían, cargar los datos locales y usar toda la aplicación de forma desconectada. Entonces, en cuatro días ya tenían la aplicación en producción, los 160 vendedores usando esa aplicación, hoy procesan una media de 2.000 pedidos por día, atienden a más de 11.000 clientes. Lo interesante es que, bueno, el back office sigue en Evolution 2. Por ahora, ellos no tenían necesidad rápida de emigrar a la Tilo, entonces el back office se mantiene en la Evolution 2 y la aplicación Smart Device está con la Tilo. Y el segundo escenario bien diferente es la aplicación del metro del Distrito Federal de México, Ciudad de México. Es una aplicación que está hace mucho tiempo de los inicios del generador Smart Device en GeneXus. Y la aplicación te permite ver las líneas de metro, consultar, quiero ir de una estación a otra estación, bueno, te sugiere cuáles son las líneas posibles en forma gráfica, etc. Es bien sencilla, resuelve una problemática bien puntual que es conocer las líneas de metros y saber cómo ir de una estación a otra. Esa aplicación estaba online, impresionante el nivel de descargas, que tenía esa aplicación principalmente en Apple, 95% de los usuarios eran de IOS, y una de las críticas que tenía a pesar del nivel de descarga que tenía es que no funcionaba en las estaciones de metros subterráneas, perdían la conexión o adentro del subte, perdían la conexión y no podían usar la aplicación. Bueno, ahora está offline, fue liberada hace algunas semanas y lo interesante es que mantiene un promedio de entre 400 y 500 descargas diarias de esta aplicación, con picos este mes, el 21 de septiembre a 22 de septiembre, con pico de 2.000 descargas. O sea, los usuarios tienen necesidades. Entonces, para resumir lo que quería decir, bueno, aplicaciones bien diferentes, como vieron en estos últimos dos escenarios y los que comentábamos antes, bien diferentes, pero en la que aplicamos soluciones comunes e inteligentes. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean que en cualquier aplicación seguramente se van a encontrar con la posibilidad de tener algo que quieran que funcione en forma desconectada para que eso no sea un problema para el usuario de sus aplicaciones. Y bueno, como dice el eslogan del evento, con eso que ustedes puedan hacer la diferencia. Muchas gracias. Aplausos